A un poco más de un mes de la visita de la regidora de Hacienda del municipio de Oaxaca de Juárez, Grisel Valencia Sánchez, el pasado 21 de septiembre al Hospital de la Niñez Oaxaqueña para dar respuesta a una petición hecha por esa misma institución y solicitar la donación de sillas para las áreas de hospitalización donde los familiares de los niños pasan a diario largas horas. Dio respuesta donando un lote de sillas en la misma fecha en la que se comprometió a cambiar el mayor número posible del nosocomio ya que prácticamente todas se encuentran en mal estado. Cumpliendo el objetivo el pasado viernes 23 de octubre, la licenciada Grisel asistió en compañía de algunos de sus compañeros integrantes del Honorable Cabildo de la Ciudad Capital, el síndico primero Leyefsef Carrera Carrasco, el síndico segundo, el licenciado Rodrigo Eligio González Silescas, el presidente del Consejo de Colaboración Municipal Claudio Ruiz Solana y el secretario de Desarrollo Humano, Leandro Hernández García, que dieron respuesta a la convocatoria Dona una Silla, logrando juntar un total de 66 sillas, las cuales fueron entregadas a la directora general de dicho hospital, Isabel Dinora Díaz Rojas. Acabamos de hacer la entrega de 66 sillas acoginadas y plegables al Hospital de la Niñez a manera de donativo, mismas que fueron donadas por regidores y síndicos del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, de empresarios, de amigos, de compañeros de trabajo, de ciudadanos que contribuyeron con un granito de arena y que se sumaron a esta noble causa. A través de una iniciativa que tuvo nuestra compañera Grisel Valencia, regidora de Hacienda, nos haya sumado a los funcionarios que elaboramos en el gobierno municipal para sumarnos a esta campaña de donación de sillas. En esta ocasión, bueno, es una herramienta que sin duda va a beneficiar a los trabajadores para poderles dar un mejor servicio a los niños que están en el Hospital de la Niñez. Es el sector más importante que tenemos en Oaxaca, pero también el más vulnerable. Grisel Valencia agradeció la participación de sus compañeros concejales que no pudieron asistir a la entrega, pero que también aportaron un donativo a los empresarios y demás ciudadanía que se sumaron a esta noble causa. Agradezco infinitamente a la regidora Grisel Valencia por el apoyo que nos brindó al Hospital de la Niñez Oaxaca a través de la donación de sillas y pues esto lo logró, sabemos, por una convocatoria en todo el municipio de Oaxaca de Juárez. Todos sus colaboradores, sabemos que aportaron sillas para nuestro hospital, se los agradecemos infinitamente.